¡Gracias! 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 El primero hace énfasis en una etapa de preparación de todo el proceso eleccionario, en donde hemos estado reunidos con la Comisión de Elecciones. Dentro de ello se han elaborado instrumentos que van a posibilitar generar con claridad la ruta y el camino a seguir. Teniendo todos estos elementos organizados, se procede ya con un tema que también es otro hito importante, que es el Congreso Académico de los Pueblos y Nacionalidades. Y por último ya es el proceso eleccionario y por ende ya finalizaríamos con contar ya con las autoridades de la universidad. De acuerdo al primer aspecto que usted menciona, el tema de, no sé si hablamos de reglamento interno para esto, ¿qué es lo que establece? Me parece que eso sería una herramienta fundamental para realizar el proceso de elecciones. Indudablemente el reglamento de elecciones nos da todas las pautas y la ruta a seguir respecto a todo el procedimiento, ¿no? En este sentido se hace énfasis en el desarrollo mismo del Congreso y creo que ese es el tema que estamos ya de momento trabajando porque el día 8 y 9 en la ciudad de Salcedo se va a desarrollar el Congreso. ¿Qué implica y el por qué se establece esta forma de nominar autoridades en esos espacios? Es con el propósito de rescatar todo el proceso de trabajo comunitario y en ese sentido es importante que los pueblos y las nacionalidades, siendo los que van a ser beneficiarios de todo lo que implica la gestión universitaria, ellos puedan nominar a las autoridades y se logre efectivizar lo que es uno de los principios, ¿no? Que es la democracia comunitaria. De las bases se va a buscar personas que tengan el perfil, que cumplan con unos requisitos que establece la norma, pero al mismo tiempo respondan a esos elementos comunitarios de la lengua, de la interculturalidad, del trabajo en las bases. Y es así que los pueblos y nacionalidades van a tener la posibilidad efectivamente buscar ese perfil. De eso se trata el Congreso. Pero además de eso, en el Congreso lo que se busca es generar elementos a través de mesas de trabajo que permitan identificar algunas rutas estratégicas para organizar a manera de mandato para que las nuevas autoridades puedan asumir esos elementos que desde las bases comunitarias sienten que hace falta respecto a estándares de calidad, respecto a las funciones sustantivas, como son la docencia, la vinculación, temas de investigación, temas de cómo la universidad se está articulando con procesos comunitarios, temáticas que como universidad tenemos respecto a los desafíos comunitarios, que es una forma de aprendizaje de nuestros chicos, en donde los muchachos tienen que acercarse a trabajar en la comunidad, identificando problemáticas y en base a eso proponiendo alternativas para resolver cuestiones pedagógicas, cuestiones legales, cuestiones de agroecología, es decir, en función a las carreras que tenemos. Y eso es una de las fortalezas que de una u otra manera va a salir desde las bases para que las nuevas autoridades que se posesionen en su debido tiempo puedan asumir esas líneas estratégicas y puedan organizar su plan estratégico de trabajo durante los cinco años de gestión por el cual serían seleccionados. En efecto, quienes elaboraron el reglamento, no sé si hay participación también, se podría mencionar de la comunidad educativa en este caso, para levantar el instrumento fundamentalmente, que estén todos conscientes de que sean también, digamos, copartice de todo este proceso que se va a vivir, por primera ocasión en este proceso. Por primera ocasión, y creo que es un hito en el país que se da este tipo de efectivizar la democracia comunitaria, porque generalmente las universidades se rigen a través de la Ley Orgánica de Educación Superior, que es la LOES, y en esos articulados preza claramente los requisitos que en sí deben cumplir los que van a ingresar a ser parte de Amauta Iguasi. Pero al mismo tiempo, estos requisitos han sido mejorados, ampliados, para que se pueda visibilizar este trabajo intercultural y comunitario. Por ejemplo, lo que reza ya nuestro reglamento y al mismo tiempo todo lo que es la metodología y el manual de procesos, está considerado tres aspectos adicionales a los que manda la norma. Por ejemplo, tenemos que la persona que aspire a un cargo directivo debe saber una lengua ancestral. No es una lengua extranjera, es una lengua ancestral. Esto significa que debe saber cualquiera de las 14 lenguas que tenemos aquí en el Ecuador ancestral. Quichua, Ciecopay, Cofán, Sáchila, cualquiera de las lenguas de la nacionalidad. Eso es uno de los requisitos importantes y que con eso realmente lo que se busca es que estas personas vengan desde esos espacios, ya sea de los pueblos o las nacionalidades. Segundo elemento es que evidencie participación comunitaria como mínimo cinco años en las bases, en las organizaciones. Dentro del proceso social. Dentro del proceso social. Colectivo, organizativo. Exactamente. Entonces, eso es uno de los elementos fundamentales. Y el otro es que tenga una nominación, el aval, el aval del Congreso. En el Congreso, la persona aspirante va a presentar su carpeta, va a presentar su propuesta, va a hablar en la lengua, ahí van a las bases, le identifican a las personas que estamos en esos procesos, nos identifican y seguramente ahí van a nominar y ellos verán el mejor perfil. Pero siempre debe previamente cumplir con los otros requisitos que manda la norma. ¿Cuáles son esos requisitos a propósito que lo mencionas? Esos requisitos, bueno, los tengo acá, por ejemplo, para rector y vice-rector académico, que son los mismos requisitos, debe estar. Primero, estar en goce de los derechos de participación. ¿Qué implica eso? Debe tener su cédula, debe tener la papeleta de votación y debe tener certificados de derechos políticos que confiere el Consejo Nacional Electoral. Segundo, tener un grado académico de doctor en PHD o su equivalente, reconocido por el órgano de la política pública, en este caso la CENESI. Debe estar registrado el título. Tercero, tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa universitaria. Y dentro de esto sí hay que hacer énfasis. Muchos de nosotros confundimos entre lo que es gestión, gestión académica y entre ser gestión docente. No es lo mismo. La gestión académica, de acuerdo a la normativa, establece que este personero que está aspirando debe tener el título, debe haber sido ocupado un cargo directivo, como por ejemplo, director de carrera, decano, subdecano o haber sido vicerector o rector mismo en alguna otra institución. Entonces, a eso se refiere con la gestión. Cinco años de haber tenido experiencia en esos espacios de nivel jerárquico superior. Tener experiencia, de igual manera de haber realizado, como cuarto punto, de haber publicado al menos seis obras de relevancia o artículos académicos o libros, textos, pero que sean de alto impacto. Esto significa que tengan un catálogo de latindex o escopus y que esos realmente permiten evidenciar el nivel investigativo que tiene esta persona. Y por ende, estos elementos nos ayudan a tener esas bases, esas fortalezas, como para poder direccionar la parte académica, investigativa y que es las funciones sustantivas. Y el otro punto es los adicionales que corresponden a tener experiencia de docente en investigación por al menos cinco años o más, haber accedido a la docencia en concurso público o merecimiento y los requisitos adicionales que yo le había manifestado. Haber participado activamente en vida comunitaria, saber una lengua ancestral y tener la nominación del Congreso este ocho y nueve. Y efectivamente el nueve va a ser la nominación ahí de las mejores carpetas, los pueblos y nacionalidades tienen el derecho a elegir a lo que ellos vean lo más pertinente. Y a propósito de aquello, ¿cuáles son las atribuciones del Congreso educativo, en este caso de Amauta Iwasi? Recalcando que esto es la primera ocasión, la primera experiencia que ustedes están llevando. Bueno, la primera atribución es la participación, es decir, van a participar, si son dieciocho pueblos y las catorce, y bueno, hoy dicen que ya somos con quince nacionalidades, entonces de cada una de ellas van a venir diez delegados, ellos van a tener voz y voto en ese proceso. Al mismo tiempo que la atribución es participar, proponer con elementos que permitan construir toda la política de la Amauta Iwasi, además de eso van a tener la opción de elegir, nominar, más que elegir es nominar, porque la nominación no le garantiza de que esta persona ingrese ya directo a, ya es autoridad. Ser autoridad. Tiene que pasar por otro proceso, por ejemplo, en la asamblea van a verificar su perfil, entonces van a coger estos elementos y ellos tienen que garantizarnos de que en ese espacio se va a lograr hacer esto. Ahora, una vez que ya nominen, reciban la carta, tiene uno de los requisitos que es la nominación del Congreso. Ahí viene el siguiente proceso a partir del 13 de noviembre, en donde esa lista que fue nominada tiene que registrarse, presentar los documentos notarizados y con toda la normativa que se establezca, y se pueda de una u otra manera comenzar el proceso, ahora sí, con los estudiantes, con los docentes titulares, con el personal administrativo, se procede a la selección o a la legalización de ese tema, porque además de eso, el proceso eleccionario no solo están las autoridades, porque también hay un equipo para que forme parte de la comisión de la educación universitaria, es decir, debemos ser parte de esa comisión docentes, para eso van a estar tres docentes, se va a elegir tres docentes, se va a elegir un estudiante y se va a elegir uno del personal administrativo, es decir, cinco van a participar en el Consejo de Educación Superior Universitaria de la Mauta Iguasi, más las tres autoridades que serán nominadas. Perfecto. Una vez realizado este congreso educativo, que me parece un punto central de esta democracia comunitaria, colectiva que usted menciona, ¿cuáles son los siguientes procesos que vienen de acuerdo al cronograma establecido? Sí, de acuerdo al… ¿Cuándo podemos tener ya el nuevo rector? Ya, bueno, el rector aspiramos tener el… hacerle ya la posesión el 21 de diciembre, que conjugue con el tema del paucarraime, estamos en esa línea, ¿no? Pero una vez que nosotros ya entramos, por ejemplo, termina el congreso el 9, inmediatamente vamos a solicitar ya los padrones electorales, en donde ya tiene que pasarnos la lista de los estudiantes, la lista… y ahí viene ya el proceso organizativo como que regular, que se practica en las otras instancias. Luego de eso viene la publicación de padrones, impugnación de padrones, porque puede haber resolución de impugnaciones, elaboración de padrones electorales oficiales, y ahí sí, el día 16 de noviembre al 21 es la inscripción de las listas. Ahí ya se inscriben las listas. Entonces, los nominados en el congreso, el 16 oficialmente, ya llegan con su carpetita, se inscriben y ahí nosotros vamos a volver a verificar todos los requisitos. Caso contrario, si hay alguno que no cumple, simplemente tendrán un tiempo prudente para que puedan hacer de igual manera las impugnaciones, los ajustes, etcétera, etcétera. ¿A fin de qué? Terminado la campaña, que es del 30 al 4 de diciembre, el 5 y 6 silencio electoral, y el día 7 vamos a desarrollar ya el proceso eleccionario. Es decir, ya las elecciones con listas, en donde van los estudiantes, los docentes. Y lo ideal acá es de que si queremos efectivizar la democracia comunitaria y que la comunidad decida por la mejor lista, tenga los requisitos, ellos prácticamente ya nada más con los estudiantes se oficializan. Caso contrario, si nos mandan dos listas, ahí sí los estudiantes y los docentes tendrán que de igual manera hacer este proceso de elecciones, ya con voto directo y secreto, y de ahí saldrá la autoridad. ¿A fin de qué? Nosotros aspiramos que después de todo el proceso, inclusive dando espacio para que pueda existir una segunda vuelta, porque hay que también planificar todo eso, porque puede haber un empate, alguna situación de esas, de igual manera, tomando en consideración esos aspectos, pensamos que la proclamación de resultados estaría para el 20 de diciembre. La entrega de credenciales del 21, y ahí juega también un papel importante, y ahora la comisión de la Cenecit emite el informe y hace la posesión definitiva, a fin de que el 1 de enero las nuevas autoridades, tanto del Consejo Universitario como las nombradas, nombradas, puedan indudablemente ejercer ya a partir del 1 de enero su función. Perfecto. Creo que estos son los puntos muy claros y que nos ha explicado Paul, y si algo adicional quisiera dejar como un mensaje, finalmente, para concluir esta entrevista, los escuchamos. Yo creo que aquí habría que llamar a todos los pueblos, a las nacionalidades, al equipo que conforma la universidad, es decir, docentes, estudiantes, que vivamos esta fiesta democrática con mucha altura, ¿no? Es importante considerar eso, porque siempre en estos temas eleccionarios suele haber fricciones, y llamamos, ¿no?, como comisión prevista para todo este proceso, a que manejemos esta fiesta con toda esa altura, como profesionales, que existan propuestas, existan consensos, porque esos elementos van a beneficiar el futuro de la universidad intercultural, y, por último, agradecer a este medio por la invitación, y, de igual manera, invitar a todo el proceso, que eso es estar abierto para los medios de comunicación, en cada uno de estos hitos que tiene programado dentro de su agenda, hasta lograr tener a las autoridades en todo este proceso. Agradecemos la participación de Paul Simbaña, presidente de la Comisión de Elecciones de la Universidad Amauta Iwasi, y ahí tienen toda la información. Creo que lo más claro y suficiente de los puntos más importantes y relevantes que está en curso, y, por supuesto, el cronograma establecido. Bueno, pues, agradecemos mucho nuevamente por haber participado en nuestros medios de comunicación comunitaria CORAPE. Muchísimas gracias. Un punto, de pronto, como es la es, ¿no?, es importante que debemos considerar estos temas de paridad de género. No nos olvidemos de eso, debe haber la paridad y la alternancia en esto. Eso significa que debe haber la participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones y con las mismas posibilidades, y eso, como comisión, vamos a estar velando por ese principio que manda la misma Constitución. Muchísimas gracias. Con esta acotación, en el transcurso del día generaremos reportes de las principales noticias del acontecer nacional. Sigan pendientes de nuestras publicaciones.